Bueno, Maradona fue un artista, la dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos, para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias, y si yo leí 10 textos posteriores a su fallecimiento que fueron emocionantes. Hay un reconocimiento a lo que él le dio a los espectadores en forma de belleza. Y en cuanto a lo que significa para nosotros en particular, Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo. El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos. Porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Because they're the ones who most need someone to show them that they can triumph. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!